¿Qué debo hacer? Para poder vencer a mis enemigos Hambre y desnudez y mucho frío Es lo que nos espera sin Jesucristo Confía siempre en Dios, Él no te fallará Espera firmemente en su palabra Confía siempre en Dios, Él no te fallará Espera firmemente en su palabra Música Hermano porque estás triste, sin sonreír Abre tu corazón y sé feliz Hermano porque estás triste, sin sonreír Abre tu corazón y sé feliz Confía siempre en Dios, Él no te fallará Espera firmemente en su palabra Confía siempre en Dios, Él no te fallará Espera firmemente en su palabra Espera firmemente en su palabra Espera firmemente en su palabra Espera firmemente en su palabra